Yo me voy a donde quiero Mi brújula es mi corazón No me importa si es de día, si es de noche Si hay luna o si hay sol Una nube es como el tiempo No la puedes controlar Si ella quiere, se disipa Y si quiere, se vuelve un temporal El destino es como el viento No sabes a dónde te llevará Te susurra o te grita Escuchas si quieres escuchar El destino es como el viento No sabes a dónde te llevará Te susurra o te grita Escuchas si quieres escuchar Voy colgado de un cometa En mi ruta hago mi fiesta Voy colgado de una estrella En mi luna hago mi fiesta Yo me voy a donde quiero Mi brújula es mi corazón No me importa si es de día Si es de noche, si hay luna o si hay sol Tu sonrisa es mi alimento Tu mirada mi canción Es un canto que es de todos Es el ritmo de un solo corazón Tu sonrisa es mi alimento Tu mirada mi canción Es un canto que es de todas Es el ritmo de un solo corazón Voy colgado de un cometa En mi ruta hago mi fiesta Voy colgado de una estrella En mi luna hago mi fiesta En mi luna hago mi fiesta En mi luna hago mi fiesta